Muy buenas tardes a todas y a todos. Un enorme gusto recibir, darle la bienvenida a alguien que apoya Querétaro. Incondicionalmente, aunque seamos de fuerzas políticas diferentes, trabajamos en equipo. En equipo, evidentemente, comandado, y le doy las gracias y le doy la bienvenida al Estado de Querétaro, a nuestro Presidente de la República Mexicana, al licenciado Enrique Peña Nieto. Muchísimas gracias por ser saludario con los querétanos. Darles la bienvenida, aunque este macrolibramiento nos une, al Maestro Miguel Márquez Márquez, Gobernador del Estado de Guanajuato. Al Doctor Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado de San Luis Potosí, y que conjunto, junto con Aguascalientes y Jalisco, usarán este macrolibramiento. Agradecerle, me queda claro, por las instrucciones del señor Presidente. Le doy las gracias, porque estuvo aquí, él y todo su equipo, dando lata de la buena al Secretario de Comunicaciones y Transportes, al licenciado Gerardo Ruiz Esparza. Muchísimas gracias, ya le iba a decir de su nombre al Secretario. Al nuevo representante del Gobierno Federal para Querétaro, le damos la bienvenida a Doble, a otro amigo de los queretanos, a otro, yo le digo, activo de los mexicanos, al Doctor José Naro Robles, Secretario de Salud, y hoy representante del Gobierno del Presidente, aquí en Querétaro. Saludo a la Magistrada María del Consuelo Rosillo Garfias, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al General de Brigada Diplomado Estado Mayor, Carlos César Gómez, Comandante de la 17ª Zona Militar. General, nuevamente, gracias, porque la 17ª Zona Militar está siempre con las queretanas y los queretanos por la paz que tiene este gran Estado. Muchas gracias, General. Saludar en su tierra al licenciado Guillermo Vega Guerrero, Presidente Municipal de San Juan del Río. Gracias, Memo, por estar aquí con nosotros. Pues, de los que van a ser usuarios, quiero saludar a Martín Domínguez, a los razas, a los primos somos, transportistas, beneficiarios de este enorme macro limamiento. Quiero saludar a las senadoras y senadores de la República del Estado de Querétaro, aquí los tres. Muchas gracias. A diputadas y diputados federales, locales, magistradas y magistrados, presidentas y presidentes municipales de Querétaro y Guanajuato, delegadas y delegados federales, representantes de cámaras, colegios, asociaciones, empresarios, directores de medios de comunicación, sector educativo muy importante, amigas y amigos todos, nuevamente muy buenas tardes. Es muy satisfactorio, enormemente, y como dicen los chavos, para quitarnos un poquito la política, la neta, señor Presidente, ver concluido esta importante obra de infraestructura, es enorme, en beneficio de varios estados, pero que ya no nos vayan a entrar a la capital del Estado, o a San Juan del Río, de veras se lo agradecemos enormemente. Le decían de inicio, liberamiento, y bien dicho por el Secretario de Comunicaciones, esto es un macro, liberamiento, ya especificarán más adelante, de todo esto que se trata, que permitirá que se desahogue, de entrada, el 30% del tránsito vehicular, ambos sentidos de la carretera México-Querétaro, o como se conoce México-Palmillas, México-San Juan del Río, o al revés, Palmillas-San Juan del Río-Querétaro. Es el vaso comunicador, hoy, esta carretera 57, más importante de todo el país. En este macro, liberamiento, se espera un inicio, de más de 13 mil vehículos, en cuanto del banderazo, el señor presidente. 13 mil vehículos de entrada, que ya no pasarán, por la capital del Estado, y no tocarán, ni siquiera San Juan del Río. 80% serán vehículos de carga, pesada, y 20% vehículos ligeros. Pues quien quiera ir a Corregidora, si viene de México, puede cortar por aquí, bajar en Corregidora, o en Amialco, o en Huimilpan. Señor presidente, Amialco y Huimilpan, son dos municipios, rurales, en pobreza, Amialco indígena, y esto va a detonar, enormemente, a estos dos, enormes municipios, del Estado de Querétaro. La entidad tenía, presidente, al menos 20 años esperando una obra de esta magnitud, y por eso, sin tapujo ninguno, y me vayan a decir, que le hace la barra al señor presidente, 20 años esperando una obra de este calado. Nuevamente, muchas gracias. Va a contribuir, contribuir a mitigar, caos vial, accidentes, y tantas vidas humanas, que por ser carreteras, han cobrado. Va a mejorar, las condiciones de traslado, de más de 50 mil automovilistas, que diariamente, cruzan la caseta de peaje de la comunidad de Palmillas. Un macro libramiento, que mejorará tiempos de traslado, 50 minutos, quien lo decida usar. Viajarán, como lo decía al principio, desde los altos de Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, la Ciudad de México, y serán beneficiados. El Estado de México. Igualmente, beneficiará, a todos aquellos, que se dirijan, a Celaya, a León, a Irapuato, a la capital, y no tendrán que atravesar, nuestra zona metropolitana. Esta, es una de las grandes, obras de, que se realiza, la Secretaría de Comunicaciones, y Transportes, en el presente sexenio, de las más importantes, del país. Esta, es una obra magna, por su infraestructura, y quien ya lo recorrió, y si no, lo van a ver, por su ingeniería. Me compartí el secretario, y aquí está, la directora, la doctora, de ICA, puentes, que tienen pilotes, si se dice así, de más de 100 metros, de altura, para sostener, esos puentes, que vamos a atravesar. Vinieron escuelas, de ingeniería, de todo el país, a ver, cómo hacían, esta parte de ingeniería, pero también, hubo desarrollo económico, y movilidad social, en todos estos municipios, que lo necesitan tanto. Este macro libramiento, se une, como lo comentaba, la carretera más importante, del país, se llama, la carretera del Telecán, potencializado, la ruta de crecimiento, y desarrollo, que conforma, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, el estado de Querétaro, y por supuesto, Querétaro. Hoy somos el corazón, que genera economía, y que genera empleo, estos estados, y esto, lo va a detonar más fuerte. Es, nuevamente, señor presidente, una buena noticia, para México. Licenciado, Enrique Peña Nieto, presidente, de los Estados Unidos, mexicanos, las, y los queretanos, reconocemos, porque se necesita, visión, su voluntad, de todo su equipo, el compromiso, que ha impuesto, esta gran obra. una de las autopistas, más grandes, que serán entregadas, en su administración. Una vía, que representa, una nueva historia, de bienestar, prosperidad, y de futuro, para los mexicanos. Señoras y señores, la vanguardia, es el sello, de Querétaro. Un estado, visionario, y compartido, aquí, con mis dos compañeros, gobernadores, de Guanajuato, y de San Luis Potosí. Igual que ellos, Querétaro, estado líder, que hoy, refrenda, su vocación, federalista, y como prueba, de ello, el Bajío, como cruce, de caminos, de México. Esta nueva historia, comienza, aquí en Querétaro. es, casa y cuna, de nuestra constitución. Aquí, en el destino, favorito, de los inversionistas. Eso sí, yo no lo digo, compañeros gobernadores, lo dice, CAP, PGM. Aquí, donde evoluciona, todo lo que tiene, no es el secreto, se evoluciona, desde las aulas. Aquí, donde somos, y seremos siempre, esperemos, señor presidente, y a todos ustedes, y a todos los querétanos, buenas noticias, en este, gran inauguración, de este macro liberamiento. Muy buenas tardes, y nuevamente, muchas gracias, señor presidente. Gracias.